Te damos la bienvenida al certificado de profesionalidad, dirección y coordinación de actividades en el tiempo libre infantiles y juveniles impartido por la Fundación Peratarrés. La Fundación Peratarrés es una organización no lucrativa de acción social e educativa con más de 50 años de experiencia en la promoción de educación en el tiempo libre, asociacionismo y voluntariado, así como en la formación universitaria de educación social y trabajo social, además de la investigación de dichos campos. Este curso es la formación que te prepara para la coordinación de equipos de monitores en actividades de tiempo libre infantil y juvenil. Te capacita para organizar, planificar, gestionar, dinamizar y evaluar proyectos de educación en el tiempo libre, representando internamente y externamente y asumiendo la creación, el control y la dinamización de un equipo de monitores. El curso consta de cuatro módulos teóricos con una duración total de 290 horas. En un primer módulo se trabaja el contenido de pedagogía y gestión, para capacitarte de la gestión, la organización, la evaluación de un proyecto educativo. En un segundo módulo trabajamos los contenidos de psicología evolutiva, atención a la diversidad y dinámicas de grupo, para poder actuar en procesos grupales atendiendo el comportamiento y las características. Un tercer módulo te dará recursos y técnicas para la animación en el tiempo libre, animación, plástica, fuegos. Y el cuarto módulo tiene el objetivo de capacitarte para generar equipos de monitores, finalizándolos y supervisándolos. Además, el curso consta de un módulo práctico, donde podrás llevar a cabo y llevar a la práctica todas las funciones propias de un director. Ahí deberemos tener especial cuidado con la preparación, la realización y la evaluación de un proyecto que hayas hecho tú mismo. Y eso es todo. Si tienes alguna duda de lo que se cuenta en este vídeo, puedes consultar la guía del alumno que encontrarás en la cabecera del curso. Allí también encontrarás el foro general, donde seguro que tu tutor y tu tutora te habrán ya dado la bienvenida. Allí también te puedes presentar para empezar. Dicho esto, que tengas un buen curso y disfruta mucho de la experiencia formativa. Gracias por ver el video.